Perdón. Murat estaba tan devastado que cómo se dio cuenta del valor de Nasli, y Murat se dio cuenta de que no podía estar sin Nasli, y piensa cómo encontrarla y Nasli está haciendo todo lo posible para escapar de ese hombre malo, pero mientras ella estaba esperando a que viniera Murat, se decepcionó cuando entró ese hombre, pero, ¿Nasli podrá escapar? Sigamos viendo nuestro video. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli piensa en algo para escapar, y encuentra un destornillador en la habitación, y trata de quitar los pedazos de madera de las ventanas con la ayuda de un destornillador, y por otro lado, el secuestrador está durmiendo en la cama y tiene miedo de que lo haga. Despierta del sonido. ¿Atravesaremos el tímido cristal? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Murat recibe una carta y se vuelve loco. En la carta dice que nos amamos y nadie puede evitarlo. Murat lee esto. Está devastado y llega a la habitación y rompe todo. Su gato se siente hecho pedazos y comienza a llorar. ¿Me pregunto de quién vino esta carta? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. La pequeña Zeynep está jugando. Un lado está roto y lleno de añoranza por su madre, y es una niña muy triste, pero ningún amor es el amor de una madre. ¿Volverá la madre de Zeynep? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a mi canal para más. ¡Gracias! 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 Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Las indicaciones. Nasl está esperando en su casa, ansiosa, ansiosa por las palabras que se dirán, presionada en la cocina, inquieta. Tiene una herida que no cicatriza, y todavía acuden mucho a ella. Sinem Nasl y la madre de Murat están en la cocina, y la madre de Murat, Nasl, dice que no interferirás con asuntos que no son tu deber a quien Murat debe dar información sobre qué tema, tímido, es mi deber. Él dice que no hablo de algo que no existen y no dan información, y sus heridas duelen más de lo que se estiran. Pero, ¿la madre de Murat siempre tratará mal a Nasl? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Sinem y Furkan están tratando de separar a Nasl y Murat, ¿lo lograrán? Sinem le dice a Furkan que Nasl es una muy buena persona, y que no quiero que Nasl sufra ningún daño, pase lo que pase, no de una manera que pueda causarle daño a Nasl. Furkan también dice que Murat no sufrirá ningún daño, por supuesto. Murat tiene una forma de saber, y no haremos nada más que lo que sabe, pero Furkan dice que es muy bueno para ocultar sus sentimientos por Nasl. Ella está teniendo dificultades, pero, ¿Furkan se abrirá a Nasl? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madre de Merlec está tratando de aliviar el anhelo, y después de todas las intrigas, la madre del ángel, que está tratando de calmarse, abraza a su hija y abraza fuertemente al ángel inhalando su olor. En ese momento llega su padre, y le dice a tu madre que descanses un poco si quieres, ángel, pero ella quiere dejar a su madre. ¿Está enferma la madre del ángel? ¿Perderá el ángel a su madre? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hay un aire de alegría por tu casa, pero también hay un aire de tristeza. Murat entra y pregunta ¿Qué debemos hacer? ¿Qué escondes? Escuchando las conversaciones. En ese momento, Semre no piensa en nada y Murat Dey trata de disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta ¿Qué pasó? Pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto ¿Qué le están ocultando a Murat? ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madrastra de Nazle está tratando de cooperar con Sinem. Es una persona muy enojada porque es su madrastra. Aunque nuestros deseos son diferentes, Sinem dice que nuestras ambiciones son las mismas. Puedes adivinar más o menos lo que puedo hacer. Y Sinem aprueba, por supuesto, puedes hacer lo que ella pueda. Estoy contigo. Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Se me llama a Furkan y dice que Murat vino aquí, ¿qué debo hacer? Furkan dice que vendré ahora, cálmate, por favor. Y en ese momento, Furkan dice que tenemos que hacer algo. Murat entra por la puerta y escucha las conversaciones, y pregunta qué debemos hacer y qué escondes. En ese momento, Semre no puede pensar en nada y Murat ve e intenta disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué paso, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto que le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides activar la campanita de notificaciones. Notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep, quien proporciona la madre y la paternidad a Zeynep. La familia se ve amenazada al enterarse de que su familia, a quienes conoce como su propia madre y padre, no son sus propios padres. El padre de Zeynep dice que ya es suficiente que no les pagaré más, pero la mujer sonríe sin decir nada, y se dispone a contar el mal plan que tiene en mente. ¿Cuál era el plan? ¿Qué estaba amenazando? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. La situación que va a enfurecer a la familia de Zeynep va a trastornar a toda la familia. La familia amenazada no va a pagar ningún dinero. Descansaron, y en este descanso, si no me pagas, Zeynep dice que su madre está muerta y la familia está conmocionada, y la familia se estremecerá. Sabiendo que Zeynep estará muy molesto, la familia no sabe qué hacer, y la familia está en un callejón sin salida. Le dirá a un Zeynep que se puede ver. ¿La familia aceptará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Gracias por ver el video.